Y la palma, vida, todo el mundo con la palma Y la palma, y la palma, y la palma como suena Y solo fuiste una aventura, una aventura más en mi vida Y una aventura más, ¿para qué? Elis, Omar, cántale con sentimiento Cuando te fuiste, tengo ganas de llorar Al recordarte, te busco y tú no estás Cuando te fuiste, hasta me quise matar Me lloraste, porque me dolió más No sé lo que pasó, una aventura no lo sé Te burlaste de mi amor y arrancaste la vida Soy un tonto de doce, a veces lloran por amor Como un niño sin madre, cuando no tiene un juguete Tu chanza, donde estarás, te fuiste y solo fui Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura más Una aventura del ayer Una aventura sin perder Yo no soy nada sin ti Un saludo para las chicas zanahoria Porque somos los originales De un río, Perú Y para toda la familia Burgos Y para toda la gente de Cafetín La Cabana Sentí triste, tengo ganas de llorar Al recordarte, te busco y tú no estás Cuando te fuiste, hasta me quise matar Me ignoraste, lo que me dolió más Yo no sé lo que pasó, una aventura no lo sé Te burlaste de mi amor, me arrancaste la vida Soy un tonto de todos, a veces lloran por amor Como un niño así madre, cuando no tienes un juguete Ya no estás, dónde estarás, te fuiste y solo fui Igualte como hice Una aventura más, una aventura más Una aventura del amor, una aventura con tu honor Ya no soy nada sin ti Una aventura más, una aventura más Una aventura de ayer, una aventura sin perder Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor, una aventura con tu honor Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura de ayer, una aventura sin perder Ya no soy nada sin ti Y si consiguen mediando Y si consiguen mediando ¡Todo el mundo siguen mediando! ¡Todo el mundo siguen bailando! ¡Porque eso no se acaba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a pasarlas súper bien en esa noche! ¡Oh, mami! ¡Oh, pala! ¡Vamos a mover el cuerpo! El que no baila es aburrido El que no baila es aburrido El que no baila es aburrido ¡Pueve, pueve, pueve, pueve tu cuerpo! ¡Vamos a bailar! ¿Y cómo bate? ¡Eh! ¿Y cómo bate? ¡Eh, eh, eh! Y bate, que bate, que bate el chocolate Bate, que bate, que bate el chocolate Bate, que bate, que bate el chocolate ¡Ahí, ahí! La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora La batidora, la batidora La batidora ya lo mueve así La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora La batidora, la batidora La batidora ya lo mueve así ¿Cómo lo bailan la gente de San Jacinto? ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo gocen esta noche? Aquí está la música inspirable de los Villacorta Vienen éxitos bailables para ustedes Un saludo para Yoshi Iván Un saludo para Yoshi Yoshi, Yoshi Yoshi, gracias Si supieras la falta que me haces Si supiera lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarme Ay, ya a mi lado viviría muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No sigamos nuestras vidas tan amargas Ay, ven conmigo y disfruta mi querer Para mí, el amor es verdadero, sé que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi lucero, va a gozar mi cariño Para mí, el amor es verdadero, sé que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi lucero, va a gozar mi cariño Ven a mí, mi amor, mi amor, mi amor, va a gozar mi cariño Y si supieras cuánta falta me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarme Ay, ya a mi lado viviría muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover Ven a mí, no sigamos nuestras vidas tan amargas Ay, ven conmigo y disfruta mi querer Para mí, el amor es verdadero, sé que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi lucero, va a gozar mi cariño Para mí, el amor es verdadero, sé que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi lucero, va a gozar mi cariño Para mí, el amor es verdadero, sé que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi lucero, va a gozar mi cariño ¡Ahí nomás! Viento para ti, sandacito